¡Ey! ¿Cómo estás, amigo? Hola, Sergio. ¿Me escuchas bien? Súper, súper. Ok. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Te quitaste como 20 años de encima, mano. Eres súper joven sin la barba. Digo, eres joven, pero eres más joven. Imagínate que creo que no lo he contado, pero me lo quité por la mascarilla. Para que sea más cómodo. Yo tengo unos amigos que tienen la barba así grande y les decía, tienen que quitarse eso porque ese es el Disneylandia del coronavirus. En verdad. Ahí se pega toda la cosa que anda yo en el aire, ¿no? Es cierto, es cierto. Y tú también estás estrenando Luke. Estoy estrenando Luke, fíjate. Tenía rato que me quería hacer esta onda, pero no me animaba y lo posponía. Y el otro día, haciendo un live, un amigo que me hizo el live, él tenía la barba así bien grande. Me dice que tenía como 5 años ya cultivando esa barba. Y no sé qué reto me dijo, algo me dijo ahí. Y le dije, bueno, si tú te quitas la barba, yo me derrapo. Y lo hicimos ahí live y todo. ¿En serio? Sí, estuvo buenísimo. Qué divertido. Sí. ¿Y dónde andas? ¿Estás en Dallas? Sí, estoy en mi casa. Acá en tu casa, en Dallas. Tranquilos, guardados, lo más que podemos. Casi no salimos. Yo hoy salgo, yo soy el que salgo realmente a comprar cositas para comer y cosas que hacen falta, pero gracias a Dios, Kiki, tenemos todo bien cerca. Y fíjate que vivimos en una zona, vivimos en el norte de Dallas. Ok. Que es como ya en las afueras de la ciudad. Y bueno, tú estuviste ahí en Gateway, estamos como unos 15 kilómetros más hacia afuera de esa área, que es un pueblito que se llama Roanoke. Y entonces acá realmente el caso este de todo el tema del virus acá ha sido casi nulo. Creo que ha habido dos casos. Igual uno tiene que hacer todo lo que te dicen, ¿no? Pero tú vas a la tienda y la gente anda como si no pasara nada. Me asusta un poquito porque, pues luego por eso se extiende todo este tema del virus, porque la gente no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, en fin. Yo sí me pongo máscara y todo. Acá sí estamos bien, bien guardados. Estamos ya en la quinta semana de cuarentena total, obligatoria. Y nada, solo podemos salir para comprar alimentos y medicinas si es una emergencia. Pero como tú dices, yo creo que es la manera de también parar el virus, porque el virus se mueve con la gente. Si la gente no se mueve, el virus tampoco. Así que, bueno, estamos acá con el hashtag YoMeQuedoEnCasa. Oye, pero si salen, ¿les controlan? Cuando salen a la calle, ¿la policía los controla y todo el tema? Sí, claro. Solamente pueden salir a personas que trabajan, obviamente, en todo lo que es la parte de salud y los servicios esenciales. Y tienen que tener como un pase que obviamente certifica, ¿no? Que trabajan en esas áreas. Así que, sí, la cosa ha sido muy estricta desde el comienzo acá, pero, bueno, hay que obedecer a las medidas que está tomando el gobierno. Sí, sí, exactamente. Así es. Cuéntanos, ¿cómo están pasando los Zamorano este tiempo? Pues mira, bien dentro de todo. Como te digo, estamos, o sea, es interesante y no minimizo a la gente que está guardada, porque yo sé que este es un tema muy complicado, pero la realidad es que para mí, yo soy muy de mi casa. O sea, cuando yo, uno que viaja bastante, más o menos, cuando yo regreso de un viaje, yo estoy en mi casa en cuarentena por cuatro o cinco días, yo no salgo. Entonces, no ha sido como que un ritmo diferente a lo que solemos hacer. Obviamente, ahora se ha extendido también y donde más nos ha pegado quizás un poquito es porque tenemos muchos amigos acá, ¿no? Daniel Calvete y su familia viven aquí a diez minutos de mi casa. Los de Miel San Marcos se vinieron a vivir hace el año pasado y viven también como a quince minutos. Y entonces nuestros hijos son muy amigos. ¡Qué chévere! Y eso ha sido como de sufrir un poquito porque, sobre todo, nuestros hijos se quieren ver y quieren, no sé, estar juntos y pues no hemos podido porque, pues por lo mismo, porque no queremos ser imprudentes, ¿no? No queremos, en nuestro caso, fíjate, por ejemplo, en mi caso, mi familia, mi hija mayor, que es la que se casó en octubre del 2018, el año pasado, en septiembre, la diagnosticaron como diabética. ¡Oh, wow! Sí, fue algo muy loco que pasó. O sea, ella no tiene los típicos, como si se sienten más o cosas que una persona tiene para ser diabética. Ella es joven, cuando le pasó eso tenía 22 años de edad. Una chica saludable, pero ella pasó por unas cosas muy fuertes emocionales el año pasado y, al parecer, esta diabetes fue, el diagnóstico fue que fue un tema emocional, ¿no? ¡Oh, wow! Estrés, mucho estrés y todo esto. Entonces, pues creemos que Dios en su momento, ella va a poder ser sana completamente de esto. Pero, con todo este tema del coronavirus y siendo que los diabéticos están en la categoría de alto riesgo, más nosotros nos hemos querido cuidar por ella porque, pues, fíjate que no nos vimos como por tres semanas. O sea, ella no vino a la casa, ella estaba guardada, literalmente, en su departamento con su esposo. Y ya después empezó a salir un poquito, que era venir a nuestra casa. Entonces, nosotros, por su salud y por cuidarla, ya hemos sido muy estrictos, ¿no? Por eso casi no nos hemos visto con nadie. Por eso te explicaba por qué no nos vemos casi con nadie ahorita. Más que nada es por esa razón, por la salud de mi hija, ¿no? Pero estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos. Confiando en Dios. Aprovechando el tiempo para hacer cosas aún con mi hija menor que yo creo que jamás se me hubiera ocurrido. Por eso, por ejemplo, estamos saliendo a hacer bicicleta tres veces a la semana, mi hija menor y yo. Nos pusimos a hacer una rutina de ejercicios ella y yo para estar con ella un ratito. Entonces, como que nuestro tiempo, que antes, bueno, nos veíamos. Y obviamente estoy en la casa y vamos a comer a algún lugar, pero no ha sido, no era tan intencional, fíjate. Qué bueno, qué bueno. Creo que es una de las cosas lindas que está pasando, bueno, en medio de la cuarentena, ¿no? De que las familias se están conectando. Yo también estoy disfrutando mucho a mis hijos. Obviamente todos los viajes que teníamos en esta semana se cancelaron. Así que ha sido un lindo tiempo de conectar también con ellos, pasar tiempo con ellos. Y hacer cosas que quizás no hacíamos tan seguido como era jugar juegos de cartas o qué sé yo. Inclusive ahorita andaba jugando Black Ops con mis hijos. Qué padre, bueno. ¿Y tú tienes cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro y tres hombres. Tres hombres y una niña. Sí, 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 sí. Así que nada, disfrutando, disfrutando este tiempo. Exacto. Sí, igual te digo, estamos disfrutándolo y tratando de sacarle lo bueno a todo esto, ¿no? Porque fácilmente uno se puede ir por el por qué y por qué no puedo hacer esto. Pero por otro lado, justo ya estábamos teniendo, esta es otra cosa que estamos haciendo, aunque la gente quizás se va a sorprender, pero estamos teniendo un devocional juntos más intencional. Wow. Y ayer en el devocional en la noche, estábamos, mi esposa, mi hija y yo, hablábamos del agradecimiento, ¿no? Wow. Y hablando del agradecimiento y tenía que ver con el agradecimiento. Y fíjate, interesantemente, voy nada más a decir esto para que a lo mejor a alguien le sirve, pero decía la pregunta del devocional, ¿por qué el agradecimiento te acerca más a Dios? Entonces salen preguntas y nos ponemos a escribir ahí cosas, ¿no? Y estuvo bien chévere porque mi hija comentaba algo, yo comentaba algo y hasta le dije a Lorena, mi esposa, le dijo, oye, esa pregunta nunca la había pensado, ¿por qué el agradecimiento te acerca a Dios? Y entonces yo pensando le dije, bueno, yo creo que para mí, por ejemplo, fue porque una persona agradecida tiene que ser una persona humilde porque una persona egocéntrica, una persona egoísta, orgullosa, no le da gracias a nadie por nada. Totalmente. Pero la persona humilde reconoce las bendiciones o los beneficios que otra persona te da y dice gracias. Y dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, pero le gusta estar con los de humilde corazón, ¿no? Y dije, pues yo creo que por eso te puedes acercar a Dios cuando eres una persona agradecida, porque eso, una persona agradecida es una persona humilde, una persona que sabe decir gracias. Así que bueno, ha sido muy padre, ha sido muy chévere estar así con familia, en familia, hasta tener estos tiempos y, ¿no? Súper bien. Cocinando mucho. De hecho, cuando mencionabas esto, se me venía ese versículo que dice que debemos entrar en sus atrios, en su presencia, con acciones de gracia. De gracias, ¿ya? Exactamente. Eso es. Y fíjate, aún en este tiempo, yo le reto a la gente que está aquí, que nos está escuchando, que busquen algo a lo cual le puedan decir ellos, gracias Dios por esto. Puede ser muy mínimo. Quizás para algunas personas dicen, híjole, es que me cuesta, pero te aseguro que debe de haber algo ahí que tú puedes decir gracias, ¿no? Gracias porque aunque no tengo todo lo que quisiera tener ahorita, no puedo hacer todo lo que quisiera hacer. Número uno, en mi caso digo, tenemos salud, tenemos un techo, no nos falta de comer. Aún en esta crisis, Dios ha sido muy fiel proveyéndonos. Así que hay muchas cosas que uno a veces pasa por desapercibido, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo creo que en la vida puedes ir encontrando cosas por las cuales quejarte o puedes también encontrar cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y yo creo que una de las cosas que me ha pasado en esta cuarentena, te cuento, es que he empezado a valorar cosas que quizás antes dabas por sentado o que quizás no valorabas, ¿no? Sí. Y creo que ahí encuentras también cosas por las cuales puedes darle gracias a Dios. Aún en medio de esta situación, que yo sé que es muy difícil, no solo para ustedes, para nosotros, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece súper importante el poder encontrar razones por las cuales podemos ser agradecidos. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Oye, me encantó una campaña que Vicky hiciste hace unos meses acerca de dedos que dan vida. Creo que era el hashtag. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de qué se trataba. La tengo un poquito abandonada esa, pero realmente esa onda salió porque fue todo un tema de mucha controversia con el tema de Netflix y aquella película que salió y se dijo que cancelaran cuentas, que cancela tu cuenta de Netflix y fue todo un tema así muy controversial, ¿no? Unos lo cancelaron, otros no lo cancelamos. Pero vi como que, bueno, eso para mí fue como ya la cereza que estaba arriba del pastel porque, Sergio, tristemente, me duele mucho decir esto, pero es verdad, la familia, nuestra familia cristiana, nosotros como cristianos evangélicos nos atacamos muchísimo entre nosotros. Y las redes sociales han sido como que el arma más poderosa de mucha gente para venir a criticar, a juzgar, a decir. Y yo ya estaba muy cansado de todo eso, la verdad. Yo en un par de ocasiones dije yo no quiero meterme más en las redes sociales porque todo lo que uno dice siempre le encuentran lo malo. Y yo me pasó una cosa muy fea hace como seis años donde yo puse un comentario después del Mundial de Fútbol de cuando ganó, cuando perdió Argentina contra Alemania. Y no sabes lo que me pasó ahí. O sea, me amenazaron de muerte gente porque yo puse un comentario que no tenía nada que ver con el contexto de lo que esta gente entendió. ¡Oh, wow! Y yo iba para Argentina y me amenazaron de muerte porque supuestamente yo me estaba burlando de los argentinos. Y bueno, fue un tema muy feo. Yo ahí dije yo me salgo de las redes sociales, no más. Y a las semanas una persona me animó mucho a que regresara porque me dijo no es que tú puedes usarlas para influenciar y bla, bla, bla. Y dije, ok, está bien. Pero entonces con todo este tema que pasó ahorita con lo de Netflix, otra vez estamos ahí diciendo y el que no lo canceló es un pecador y el que sí lo canceló es no sé qué. Yo estaba así como no puedo creer, no puedo creer cómo nos golpeamos tan feo entre nosotros. Y un día, yo no quería hacer comentarios de esto, pero yo creo que Dios habló a mi corazón de decir esto. Y un día siendo así, yo prendí mi teléfono, empecé a hacer un live en mi teléfono y empecé como que a dejar que mi corazón hablara un poquito. No mis emociones, sino mi corazón. Y yo le decía a la gente, le decía, miren, Primera de Corintios 13 fue mi versículo que yo quise, el capítulo que yo quise usar porque dice, si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo doy mis bienes y los reparto a todos los pobres, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo tuviera lenguas angelicales o si yo supiera todos los misterios, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces yo agregué ahí, si yo cancelo mi cuenta de Netflix o no cancelo mi cuenta de Netflix, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve hacer lo que hice? Entonces, realmente el corazón detrás de hashtag Dedos que dan vida era decir, usa las redes para dar vida, deja de estar criticando. Ahora mucho de lo que decimos lo decimos a través de los dedos, ¿no? Porque estamos poniendo, texteando, mensajeando, comentando. Y no sé, se me vino esta idea ahí mismo y dije, se me hace que voy a crear algo que se llame hashtag Dedos que dan vida y un amigo me ayudó a hacer un logotipo. Yo grabé un video como para dar el mensaje, pero varias personas han agarrado esto y me ha gustado mucho porque la Biblia dice en Proverbios, 18-21 creo que es que nuestra lengua está al poder de dar vida o dar muerte, pero vivimos en la era donde ya no decimos nada con la lengua, sino decimos con nuestros dedos. Y ese es mi corazón, que usemos las redes sociales para dar vida, para animar a alguien. Si tú pusiste, Pastor Sergio, ¿por qué estás triste? Fíjate, uno ya ni siquiera puede poner que me compré algo. O sea, no podemos decir nada porque ya están rápidamente ahí atacándonos. ¿Por qué se compró eso? Una vez yo puse un logotipo de un carro que compré, que ni lo compré. Fue un lease, ¿no? Un arrendamiento. Yo no quería poner nada porque no, es que me van a criticar. Pero bueno, puse nada más como el logo. Dije, bienvenido a la familia. Y la gente me empezó a criticar, que cómo es posible, si Jesús andaba en burro. Y tú sabes todo eso, ¿no? Y yo les digo, oye, pero Jesús escogió el burro. Jesús dijo, vayan a tal casa y tráiganme el burrito aquel último modelo. O sea, quizás si hubiera vivido en nuestros tiempos, Jesús hubiera dicho, quiero este carro. No sé, estoy nada más aquí imaginándome cosas. Pero, anyway, de ahí viene el hashtag de Dios que dan vida. De usar nuestras redes, de usar lo que ponemos en las redes sociales para celebrar a otros. Así, qué bueno que te compraste ese carro. Qué bueno que estás de vacaciones. Dios te bendiga, que descanses. Creo que falta mucho en la iglesia la cultura de la celebración, de los éxitos y los logros y las victorias de las demás personas, ¿no? Se me viene ese versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hoy podríamos decir de la abundancia del corazón escriben tus delitos o habla en tus redes sociales, ¿no? Exactamente. Tienes toda la razón, sí. Y eso es lo que, fíjate, el otro día yo me meto a ver a veces buscar videos porque me gusta mucho cocinar y me meto a YouTube a buscar recetas. Ahorita que tengo más tiempo aún, digo, a ver qué voy a hacer mañana. Empiezo a buscar alguna receta, ¿verdad? Y vieras cómo hay canales de YouTube, no voy a decir los nombres porque no quiero hacer lo mismo, pero hay nombres bien extraños de videos de cristianos atacando a pastores, criticando a pastores, hablando mal de los músicos, y son cristianos. O sea, yo me he metido a ver un par de ellos y son hermanos. O sea, yo creo que son hermanos, pero su afán es desenmascarar, ¿no? Supuestamente, pero es triste porque, mira, yo lo veo así. Es como, yo tengo a mi hermano mayor, yo tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Qué feo me vería yo poniendo en las redes de todo el mundo hablando mal de mi hermano, ¿no? Qué feo, se ve muy feo eso. Quizás si yo tengo él en contra de mi hermano mayor, pues yo lo busco y le digo, oye, no estoy de acuerdo con esto, lo hago en privado. Pero jamás lo expondría al mundo cibernético para que todo el mundo se burle o diga, mira, sí es cierto, a veces no sé qué es o hizo aquello. Entonces, sí, definitivamente de la abundancia de nuestro corazón ahora habla nuestras redes sociales. Ese es un buen hashtag. Sí. Deberías de comenzar porque es verdad, hermano. Tú quieres conocer a alguien, ve sus redes sociales. Te cuento una. Nosotros desde la semana uno comenzamos a hacer ayuda social, pero nunca hemos ido de publicar la ayuda social porque es un tema sensible y nos comenzaron a criticar porque no estábamos supuestamente haciendo nada. Así que comenzamos a publicar la ayuda social y comencé a recibir críticas de que por qué publicaba lo que hacía. Pero bueno, seguí publicándolo y me comenzaron a decir, pero usted no sale en la publicación. Entonces, salgo en la publicación y me dicen, pero pastor, usted es un responsable que sale durante la cuarentena. Entonces, finalmente me di cuenta que no hay forma de agradar a todo el mundo. Si lo pones, ¿por qué lo pones? Si no lo pones, ¿por qué no lo pones? Si sales, ¿por qué sales? Si no sales, ¿por qué no sales? Finalmente es imposible agradar a las personas. Al único que podemos decidir agradar es a Dios. Y nada. Pienso que lamentablemente estamos en un mundo... ¿Y sabes cuál es lo triste? ¿Por qué lo decía, Kovalo? Porque comparto lo que tú dices. La gente que nos atacaba no era gente del mundo, era gente de la iglesia. Claro. Eso es lo más triste. Y yo escucho una frase que decían, el único ejército que se dispara entre ellos es el ejército de los cristianos. Y eso a mí me sacudió. Porque yo amo a mi familia. Yo amo a la iglesia. Estamos en una guerra civil. Es una guerra civil, exacto. O sea, los espirituales contra los carnales y no sé cuántas cosas. Pero yo una de las cosas que yo le he pedido al Señor y yo tengo la meta. O sea, yo porto mi granito de arena, obviamente. Yo no soy pastor de una iglesia todavía. Pero donde quiera que el Señor me dé una plataforma, yo lo hablo mucho. Todo esto de buscar la unidad, de qué manera podemos ser unidos y hacer a un lado todos estos temas que nos dividen y que nos hacen pelearnos. Porque realmente son tonterías. Es una palabra quizás para algunos fuerte, pero es una tontería, es una estupidez. O sea, las cosas, cuando nos podemos analizar de por qué este no está de acuerdo con este, son tonterías. No es el fundamento. O sea, el hermano que critica, este cree en Jesús, este también cree en Jesús. Este cree que Jesús murió por nuestros pecados. Él también. Él cree que nos vamos a ir al cielo. O sea, los fundamentos están ahí. Son porque, no, pues es que ahí en esa iglesia la gente no se pone corbata. No, pues porque es que el pastor Sergio no se pone saco cuando predica. O sea, son tonterías. Y yo he estado en iglesias, Sergio, donde casi no me dejan subir por una vez porque no traía calcetines. Traía un pantalón de vestir, unos zapatos de vestir, pero no me puse calcetines porque era así como un look así medio moderno. Y casi no me dejan volver a subir porque no tenía calcetines. O sea, es una cosa bien extraña, ¿no? Pero bueno, yo, mi oración, fíjate, y uno estaba hablando con un amigo que es un increíble tipo estudiado de la Biblia y él decía, Jesús viene por una novia sin mancha. Jesús viene por una iglesia no perfecta, pero sin mancha, una iglesia pura. Y yo creo que aún en este momento, fíjate, hablando de la falta de unidad, el otro día escuché a un pastor de Italia decirme, no sé si tú lo conoces, él se llama Jerry, él tiene una, Jerry es un señor así alto. Sí, sí, sí. Sí lo conoces, claro. Él me estaba diciendo que pastores que nunca se habían hablado se están hablando. Que nunca se habían apoyado, se están apoyando porque esta situación de la cuarentena está haciendo a mucha gente salirse de su circulito y buscar ayuda porque ese es el otro punto, ¿no? Que todo esto de la cuarentena ha agarrado muchas iglesias desprevenidas y no estaban preparadas para esto, obviamente. Y entonces están teniendo que buscar a ellos, están teniendo que levantar el teléfono y decirle al pastor al que criticaban, oye, me echas la mano, ¿cómo le haces? Porque necesito ayuda. Y eso es, yo creo que es una de las cosas que Dios está usando en este momento entre muchas iglesias y líderes, ¿no? En fomentar la unidad, en apoyarnos, en cómo puedo yo bendecir a otro y levantar a otros, etcétera. Pero me encantó lo que estabas diciendo porque es enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Sí. Porque unidad no es uniformidad. Correcto. Tenemos que aprender a vivir en diversidad, ¿verdad? Sí. Es imposible que pensemos igual, hablemos igual. Dios no quiere que seamos clones. Dios quiere que seamos auténticos, quiere que seamos originales, pero en esa autenticidad y en esa originalidad que tenemos podemos coincidir en los grandes principios bíblicos, digamos. Tenemos un solo Señor y un solo Salvador. Tenemos una sola constitución que es la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. O sea, hay cosas que definitivamente nos unen como iglesia. Sí. En vez de estar viendo las cosas en las que somos diferentes y estar tirándonos piedras por eso, más bien creo que es tiempo y sobre todo ahora de unirnos y ver con gracia a las otras personas. Exacto. Porque mucha gente se la pasa viendo la pajilla en el ojo ajeno y se olvida del poste de teléfonos que tiene al frente, ¿no? Entonces, hay gente que se ha vuelto experta en la iglesia en sacarle la pajita a otros y usa las redes sociales para hacer eso. Ya hay ministerios. Ministerios internacionales que a eso se dedican. Nada más están viendo a ver quién se equivocó aquí, quién dijo mal esto. Aún si tú, por ejemplo, en una predica dijiste algo que quizás no lo quisiste decir, editan el video para poner, el pastor Sergio dijo esto, ¿cómo es posible que el apóstol Sergio de Agua Viva, entonces ponen esos dos segundos de tu predica pero no ponen el contexto para que te veas mal, ¿no? Fíjate que, bueno, no sé si estaba planeado entrar en este tema, pero hay una cosa interesante acerca de la unidad que te quería comentar porque dice en Hechos 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, ¿no? ¿Te acuerdas que dice ahí que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos? Exacto. La palabra unánimes es la palabra clave ahí porque estaban juntos, estaban en un solo cuarto, o sea, y como bien lo has dicho, la unidad no es estar todos en un solo cuarto, puede haber mucha gente en un solo cuarto y no estar unidos. Tú estás en un cine y hay mucha gente pero todo el mundo piensa diferente, estar en un solo lugar no es unidad. Si nos ponemos todos la misma camisa que diga Jesús te ama, eso no nos hace estar unidos, nos uniforma, como bien lo dijiste, ¿no? Eso es uniformidad. Pero fíjate que la palabra unánimes, la palabra original de la palabra, esa palabra unánimes es omatumadón, empieza con H y es omatumadón y esa palabra omatumadón tiene el contexto de armonía que es un contexto musical. O sea, la palabra omatumadón es armonía que es un contexto musical y yo que soy músico, fíjate, por ejemplo, yo lo entendí rápido porque dije, ah, ok, por ejemplo, el acorde de Do, el acorde, no la nota de Do, sino el acorde, Do es una nota, pero si haces un acorde que se forma de varias notas, el acorde de Do es Do, Mi y Sol, ok, Do, Mi y Sol, algo así, aquí tengo la guitarra, pero sería, sería algo como esto, Do, Mi, Sol, ese es un acorde, esto es Do y este es el acorde, entonces, cuando yo vi, pensé eso, dije, ok, fíjate, aquí está el problema, a Dios, Dios, perdón, a muchos de nosotros nos dijo, tú vas a hacer Do, a otros les dijo, tú vas a hacer Mi y a otros les dijo, tú vas a hacer Sol. Creo que mucho del problema y de la bronca decimos los mexicanos es que los que somos Do queremos ser Sol. Los que son Sol quieren ser Do y los que son Mi quieren ser Sol y estamos todos agarrándonos los cabellos, yo ya no tengo cabellos, pero queriendo ser una cosa que Dios no me llamó a mí a hacer, entonces, por eso, por ejemplo, por eso no podemos celebrarnos, porque yo no celebro al otro porque digo, ¿por qué ese les lo dieron en sueldo y a mí no? ¿por qué yo no tengo lo que Él tiene? Entonces, en vez de yo decir, sí, qué padre, qué bueno, gloria a Dios, ¿por qué? Porque yo, hay envidia, hay todas esas cosas feas que nos van a detener de vivir en unidad, entonces, por eso esa palabra es tan importante, armonía, estaban en armonía juntos y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo era porque cada quien estaba feliz con lo que Dios le había dicho que fuera, ahí no había competencia, no había comparación, no se estaban comparando, ¿por qué Él tiene más? ¿por qué Él tiene 10.000 seguidores y yo nada más tengo 5.000? ¿por qué cuando yo hago un InstaLive nomás se conectan 10 y cuando se conecta Él tiene 2.000? O sea, ¿por qué, Señor? Y estamos queriendo lo que otros tienen y nos comparamos y es terrible y eso causa desunidad automáticamente, ¿no? Otro verso que todos conocemos, me alegré, ¿cómo dice? qué bueno fue cuando, qué bueno es cuando los hermanos están juntos en armonía. Armonía. ¿Ves? Y sí es interesante que vuelve a usar la palabra juntos en armonía. Armonía. O sea, es bueno estar juntos pero lo mejor es estar en armonía, estar en paz, estar contentos los unos con otros, como dices tú, me encantó lo que dijiste, a la iglesia le hace falta más celebrar las victorias de otros y la Biblia dice, gózense con los que se gozan, lloramos con los que lloran pero nos cuesta mucho celebrar con otros. Es verdad, es verdad y me encanta el ejemplo que das de las notas musicales, yo no sé mucho de eso, no soy músico como tú, pero me encanta porque todos tenemos un lugar, ¿no? Todos tenemos espacio, todos somos especiales, somos diferentes, pero eso es lo que hace linda también la iglesia, ¿no? Justamente esas diferencias porque una canción solo tocada en una nota no suena igual que cuando mezclas todas las notas y hay esa esa armonía de la cual tú hablabas. Imagínate cantar una canción que diga, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús, o sea, horrible, ¿verdad? Aburrido, pero si yo hago, Jesús te amo, Jesús Jesús te amo, Jesús te amo. Wow, sigue completamente de otra manera. Totalmente. Sí. Totalmente. Recuerdo que la última vez que estuviste acá con nosotros estabas presentando tu libro No Estás Solo. y la verdad que fue de mucha bendición no solo el libro sino lo que compartiste basado en el testimonio del libro pero algo que me ponía a pensar hoy cuando oraba por este tiempo y meditaba en qué preguntarte es justamente creo que muchas personas en este tiempo de cuarentena, de aislamiento social justamente se sienten así, solos. Sí. Y muchas veces esa soledad te puede llevar al desánimo, a la depresión. ¿Qué nos puedes decir Koalo acerca de tu libro y cómo podemos aplicarlo en este tiempo de cuarentena? Pues mira, sí es complicado. Yo he estado en algunos de estos lives que he hecho hay gente que me ha escrito diciéndome yo estoy, me siento muy mal porque pues yo no tengo familia, estoy aquí en un departamento y pues encerrado, encerrada sin poder hablar con nadie y mucha de esta gente lo único que se alimenta es de cosas como estas, ¿no? Están pegados a la computadora no más viendo cuando hace alguien un live para interactuar un poquito. Una de las cosas que yo les puedo recomendar, número uno, es que aprendamos a crear ambientes porque es bien fácil que el ambiente de ansiedad de temor como dices tú de depresión se apodere de nuestros pensamientos que por ahí empieza todo primero quiero decir todo empieza aquí en la mente yo siempre lo digo que el enemigo y es una verdad el enemigo de nuestra alma él no puede ver lo que hay en nuestro corazón pero él puede plantar cosas en nuestra mente es el parque de diversiones del diablo es acá entonces él planta semillitas ¿ves? y decía Max Lucado tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza es verdad y el problema cuando uno está sobre todo en esta temporada que es pues muy fuerte el temor se apodera porque esos pensamientos empiezan a llegar qué va a pasar y cómo voy a salir de esto y me voy a enfermar y me va a dar esto y esos pensamientos empiezan a ponerse en la mente entonces uno tiene que saber qué hacer para quitarse eso número uno yo diría aprende a crear un ambiente de adoración aprende a crear un ambiente cambia la atmósfera sobre todo ahora con las herramientas que tenemos antes no existía YouTube antes no existía internet como ahora lo tenemos tan a la mano si te estás sintiendo ansioso yo te diría inmediatamente pon música de adoración pon algo que te saque de esa cajita de temor y eso es crear un ambiente eso es cambiar el aire de tu entorno y la música que tiene un poder impresionante ya de por sí la música tiene un poder muy fuerte sobre nuestras emociones y también sobre nuestra alma en nuestro espíritu pero empiezan las emociones una canción te puede hacer llorar solamente con ciertas melodías se te enchina la piel y dices uy mira cómo me siento la piel por la música los acordes ahora imagínate música donde Dios sopla a través de esa música es un arma impresionante entonces yo me acuerdo cuando yo pasé por los ataques de pánico y ansiedad que de eso se trata este libro que yo escribí una de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue a crear ambientes y cuando yo me sentía con ansiedad y con temor así como podía no era como que lo hacía con voz en cuello pero yo empezaba a adorar a Dios y a cantar una canción y a tener un tiempo con Él entonces es una de las cosas que tenemos que hacer crear un ambiente crear un ambiente de adoración no te permitas que esos pensamientos de tristeza tomen control de tus emociones van a estar acá y acá vas a pelearlo primera de Timoteo dice que Dios no nos dio un espíritu de temor sino de poder de amor pero la tercera cosa es bien importante yo me lo sabía de memoria pero hasta que pasé por esto lo logré entender más dice y de dominio propio o sea Dios nos ha dado la capacidad de dominarnos wow de decir hey cálmate cálmate ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué estás pensando eso? no, no, no Dios no te dio a ti el espíritu de temor te dio amor poder y dominio propio y es una de las armas que yo usé mucho cuando yo pasé por esta crisis tan fuerte de hablarme a mí como lo hacía el salmista y decir hey alma mía cálmate alma mía no te vayas por ahí bendice al Señor piensa en las cosas buenas como hemos estado hablando piensa en las cosas dale gracias a Dios por algo busca algo en lo que tienes que darle gracias a Dios algo que cambie tu manera de pensar acá porque si dejas que ese pensamiento de temor de tristeza se quede mucho tiempo acá te va a afectar mucho más y cada vez agarra más raíces y cada vez se mete más se mete más se mete más y después es más complicado y más tardado salir de eso pero eso es lo que yo diría cambien su ambiente transformen su ambiente creen un ambiente de adoración un ambiente de paz háblenle a su alma mantengan su cuerpo activo aunque se oye muy sencillo muy tonto pero la realidad es que a veces estamos deprimidos estamos tristes en esta ansiedad estamos tirados en el sillón viendo las noticias verdad y todas las noticias son feas todo eso es malo y los números y la curva sigue para arriba y cuando va a bajar la bendita curva y estamos ahí ya nos extendieron dos semanas más y estamos ahí verdad tres horas viendo las noticias ya están diciendo lo mismo y uno sigue ahí entonces ¿qué está pasando? ya creaste un ambiente de miedo de cosas feas entonces yo les diría apaguen la tele yo les recomendaría esto ve las noticias en la mañana que es lo que yo hago yo tengo mi tiempo con el señor y luego veo las noticias quiero saber qué está pasando en los lugares oficiales no voy a ver las noticias que pone la hermana Lupita con sus reportajes de no sé quién que si no que mira que el coronavirus también se mete por las orejas o sea hay tantas cosas tan horribles que es pura mentira hay gente que le gusta meter miedo o sea hay gente en las redes que les encanta darte malas noticias y hacerlo las cosas mil veces más feas de lo que son entonces yo lo que hago me meto a los canales oficiales aunque los números ya están pasando cosas buenas por cierto y ya no lo veo más no veo más noticias me pongo a hacer lo que tengo que hacer estamos haciendo ejercicio entonces yo le diré a alguien si estás sintiendo así ponte a hacer lagartijas sal búscate una rutina en el internet de ejercicio haz algo que te corra la sangre que se te mueva la sangre porque aún eso fíjate está químicamente comprobado físicamente comprobado que te mejora tu ánimo cuando haces ejercicio las endorfinas se activan es verdad y te sientes mejor sabes yo quiero sumar a lo que tú estás diciendo porque cuando compartiste con nosotros este mensaje nunca me voy a olvidar cómo terminaste y yo creo que esto puede inspirar a alguien esta noche terminaste en el piano diciendo les quiero decir dos cosas no temas porque no estás solo y dijiste eso tiene dos implicancias no estás solo porque muchas personas también están pasando por lo que tú estás pasando y es la verdad muchas veces pensamos nosotros somos los únicos que tenemos estos pensamientos nosotros somos los únicos que tenemos ansiedad nosotros somos los únicos que nos preocupamos por el coronavirus y por la pandemia y ese pensamiento muchas veces nos termina agobiando desanimando y deprimiendo pero la verdad es que tú no eres el único tú que nos escuchas o que vas a escuchar este video más adelante tú no eres el único yo he pasado por momentos difíciles y nuestro amigo Koalo también te recomiendo su libro de hecho no estás solo porque justamente ahí habla de su testimonio y él justamente cuenta como en un momento te pensabas que eras el único pero te diste cuenta que había muchas personas y creo que de hecho eso fue una de las cosas que te animó a compartir tu testimonio con otros porque de hecho muchas personas piensan lo mismo estamos solos pero lo segundo que lo segundo que me animó muchísimo fue no estás solo hay muchas personas que pasan por esto pero no estás solo Dios está contigo Dios va a estar contigo por este valle de desánimo de depresión de soledad Dios va a estar contigo en este valle de dolor quizás o de angustia no estás solo el buen pastor Jesús sigue contigo aún en el valle de sombra de muerte él va a caminar a tu lado así que espero que esto pueda animar a alguien que nos está escuchando y que sepan que no están solos hay otras personas que viven lo mismo pero sobre todo que no están solos sí y fíjate también quiero agregar esta cosa más porque algo que yo he escuchado mucho y a mí me pasó porque fíjate cuando a mí me pasó todo este tema de la ansiedad y del temor yo me sentí tan mal me dio como vergüenza porque yo ya tenía no sé más de veintitantos años de conocer al señor cuando me pasó eso y cuando me empezó a dar miedo y todo este todo este tema de temor de ansiedad de ataques de pánico me dio vergüenza y no quería decírselo a nadie y por eso no lo hablé hasta que hasta que lo logré hablar con un consejero y él porque me dijo Pablo no está solo hay un montón de gente que está pasando por esto y un montón de gente está saliendo de esto así que tranquilo esto va a pasar y como bien lo dijiste Dios está contigo pero yo quiero animar a la gente que si estás batallando con el temor con la ansiedad no te sientas mal porque luego mucha gente se siente culpable se siente condenada se siente que le falló a Dios porque no es el cristiano fuerte que tiene fe y que todo el tiempo está Cristo está conmigo porque bla 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 o sea yo creo que hay personas así y mis respetos yo no sé qué jugo se toma pero yo no tengo eso yo a veces batallo con cosas en mi vida pero qué padre que puedo acercarme a Dios como dice su palabra acerquémonos pues confiadamente y Dios va a ser tu oportuno socorro él te va a recibir no te va a golpear diciéndote eres un hijo irresponsable porque tienes miedo porque no has estado conmigo no él nos va a abrazar él te va a abrazar y te va a decir hijo mío yo estoy contigo y como dice el salmo 23 yo voy a caminar contigo este valle yo voy a caminar contigo esta sombra de muerte y vas a salir me encanta que dice y aunque ande por el valle eso dice cuando ande es esto cuando ande caminando una persona me dijo el otro día en un live dijo lo importante es que no hagas campamento en el valle de sombra o sea oh wow eso está fuerte ¿verdad? dijo no hagas campamento no hagas una casita y no te quedes ahí sigue caminando y sí te vas a sentir mal unos días pero tú sigue avanzando sigue avanzando y un día vas a salir de esto yo salí de esto yo luché con esto año y medio dos años y estoy acá y yo sé que si alguien está batallando con esto quiero decirte que tú vas a salir de esto que esto no es para siempre otra persona acá en en la slide dijo que esta cuarentena se convierte en una metamorfosis y eso a mí me fascinó ¿ves? o sea que en esta cuarentena se convierte en una metamorfosis es decir que si estás teniendo temor ahora mismo es más dile señor gracias porque tengo temor porque esto me va a enseñar a mí cuando vuelva a suceder ya no tener temor y saber cómo desarmar estos pensamientos que me están llegando porque yo le doy honestamente Sergio yo le doy gracias a Dios ahora años después obviamente yo le doy gracias a Dios que él me permitió pasar por ese ese valle de pánico y de ansiedad porque si yo no hubiera pasado por ahí yo no hubiera aprendido varias lecciones personales pero sobre todo yo no hubiera podido ayudar a un montón de gente que ahora se acerca a mí que están pasando por lo mismo y que yo les puedo dar algún consejo que Dios me permitió escribir este libro que yo jamás pensé un día escribir un libro sin embargo este caos que yo viví se convirtió en una metamorfosis de ser un gusano feo se convirtió en esta hermosa mariposa que ahora es de bendición a mucha gente entonces yo le doy gracias a Dios la verdad porque porque él me escogió para esa crisis y eso es lo otro Dios Dios no es de que a veces pensamos que Dios nada más nos escoge para las cosas hermosas y el ministerio y para viajar pero Dios también a veces nos escoge para decir voy a escoger a mi hijo José creo que él necesita pasar por este proceso lo hizo con Job no estoy diciendo ninguna barbaridad Dios le dijo a Satanás ya consideraste a mi siervo Job y a veces Dios permite que pasen ciertas cosas él no las manda pero él permite que pasen cosas para trabajar en nuestro corazón y para después aprender y después ayudar a un montón de gente así que yo les animo mucho que de esta cuarentena si alguien está luchando con esto búscale lo bueno a todo esto apréndelo haz tu tarea y tú saliendo de esto vas a hacer muchísima bendición a mucha gente sabes que justo estoy en una serie en la iglesia del Salmo 23 y algo que Dios me mostró que me pareció increíble es que en los primeros tres versos del Salmo 23 Dios va delante de nosotros él nos guía por verdes pastos él nos guía por aguas de reposo él nos guía por senderos de justicia y Dios va delante de ti él es tu guía él trae dirección a tu vida y me encanta eso pero en el verso 4 hay un cambio porque la Biblia dice el Señor es mi pastor nada me faltará él te va guiando pero en el verso 4 cambia la retórica del Salmo y él dice aunque pase por el valle de muerte y sombra tú estarás conmigo no temeré porque tú estás conmigo o sea ya no estás delante ahora estás a mi lado exacto y van a haber momentos en que Dios va a estar adelante tuyo guiándote pero también van a haber momentos en tu vida en que Dios va a estar a tu lado protegiéndote sí y yo creo que y espero que esto anime a alguien muchas veces Dios va a ser nuestro guía y él nos va a dar dirección él nos va a dar él nos va a liderar hacia esos verdes pastos pero si tú estás pasando por un valle de sombra de muerte como lo dijo Koalo no acampes ahí sigue a tu buen pastor él está a tu lado así es y vas a cruzar ese valle y vas a llegar a las cumbres que Dios tiene preparadas para ti fíjate hablando de ese Salmo hicimos un viaje a Israel bueno nos vimos por allá uno de esos viajes me acuerdo que nos encontramos ahí en un hotel se recuerdo y me ministró mucho esto que nos dijo esta señora cuando fuimos a fuimos a Belén ahí donde están los pastores y donde estaban los pastores donde todo eso donde nació Jesús y todo esto bueno la zona donde nació Jesús unas cuevas y nos empezó a explicar esta señora de lo que hacen los pastores y nos hablaba del Salmo 23 del verso donde dice tu vara y tu callado me infunden aliento ajá como me y dice por qué la vara y el callado le infundía aliento a la oveja y yo siempre pensé que esa vara era como no sé como que la vara pues para ven para acá ¿verdad? ¿a dónde vas? o viste que tiene esa curvita arriba que era también para jalarnos pero fíjate lo que ella dijo y me voló la tapa de los besos y me bendijo mucho porque dijo ¿sabes por qué les infunde aliento a las ovejas la vara del pastor? porque dijo oye ¿para qué es la vara del pastor? y ahí varios contestaron ¿verdad? no, pues para esto para otro dijo no lo que pasa es que lo que hace un pastor cuando saca sus ovejas a comer y las ovejas están comiendo y se empiezan a desbalagar un poquito el pastor lo que hace con su vara le empieza a pegar a una piedra y le está pegando la piedra así las ovejas pueden escuchar que ahí está su pastor y que ellas pueden comer tranquilas porque él ahí está él ahí está y no las va a dejar y por eso su vara me infunde aliento porque aunque a veces no lo siento y ese es el otro punto ¿verdad? me encantó fíjate está interesante esta analogía pero tú dijiste que los primeros versos Dios va delante de ti después en el versículo 4 Dios va contigo caminando y luego cuando dice tu vara y tu callado ya quizás dices ¿dónde está Dios? ¿verdad? ¿dónde está? exacto pero él está ahí porque tú estás escuchando la vara del pastor pegándole a la piedra y diciéndole quizás no me estás viendo no me estás sintiendo no estás teniendo esa experiencia impresionante conmigo pero aquí estoy con mi varita pegándole a la piedra para que no se te olvide que yo nunca te voy a dejar aunque pienses que estás solo aunque pienses y te sientas abandonado por mí yo ahí voy a estar siempre siempre voy a estar ahí y eso a mí me encantó de ver cómo nuestro nuestro padre nuestro pastor nunca nos va a dejar y yo creo que yo creo que todos estos versículos todo esto que estamos hablando algo que a mí me ha gustado mucho fíjate en esta temporada tan interesante es estoy leyendo la biblia en un año nunca lo había hecho me da vergüenza decirlo pero soy transparente nunca había leído la biblia en un año así completita y este año me propuse hacerlo aún antes de la cuarentena y todo y me he encontrado con muchos versos tan ricos que nunca quizás unos ya los había leído otros pero pero me encanta que Dios dijo Dios voy a tratar de buscarlo aquí rápidamente porque los los separé Dios no quiere que nos olvidemos de de lo que de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y y yo nada más quiero recordarle a los a las personas que nos están escuchando acá que no se les no lo encuentro fíjate es que estoy tratando de buscar aquí un texto donde se lo mandé un amigo y y no 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 está cargando pero pero Dios constantemente le dice al pueblo de Israel no se les olvide que yo soy quien lo sacó de Egipto no se les olvide que yo soy el que con un gran despliegue de fuerza y de poder yo lo saqué Dios te va a sacar Dios te va a sacar esta cuarentena se va a acabar el virus ya están codificando todo para traer una solución la solución viene eso 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 es eso es así inminente inminente exacto esa es la palabra es inminente que esto va esto va a regresar otra vez a su normalidad pero aquí donde yo no quiero fallar es que no se me olvide que cuando yo esté bien otra vez y todo esté corriendo sobre ruedas que no se me olvide que el que me sostuvo fue mi pastor que me encantó lo que dijiste que me llevó por pastos por pastos delicados que me llevó por esas aguas de reposo de descanso que caminó conmigo durante ese valle de sombra y que cuando no lo sentí él estaba ahí pegándole a la piedra para recordarme que él estaba conmigo que no se nos olvide eso porque es fácil que se nos olvide es verdad uno se vuelve a activar y empieza a estar ocupado ocupado ahorita tenemos el tiempo pero cuando nos ocupemos otra vez se nos puede olvidar fácilmente pero Dios no quiere que se nos olvide buenísimo buenísimo Koalo tienes ahí tu guitarra y te provoca demasiado que puedas terminar ministrándonos claro que sí quiero cantar esta canción que la escribí ese tiempo pero es una oración realmente es una oración quizás la gente no se va a saber esta canción pero yo quisiera pedir a la gente que nos está escuchando viendo por acá que si pudieran cerrar sus ojos quizás ya no escribir ningún comentario ni nada pero que cerraran sus ojos y que hiciéramos esta oración cantada es una oración cantada diciéndole al Señor Señor haz tu obra en mí que tengo yo que cambiar en este tiempo haz tu obra lo que tú quieras hacer en este tiempo en mi vida Señor haz tu obra en mi corazón cambia las cosas que tengas que cambiar elimina las cosas que tengas que eliminar de mi vida Señor sana lo que tengas que sanar ayúdame para que cuando termine todo esto yo salga mejor que como empecé este proceso en el nombre de Jesús y esta es la oración haz tu obra en mí haz tu obra en mí estoy dispuesto a que me cambies ven y sana todo en mí te anhelo más que nunca ven Espíritu haz tu obra en mí soy imperfecto no tengo fuerzas necesito más de ti Señor me siento debil me encuentro frágil ven y sopla sobre mí sin ti no existiría sin ti jamás podría haz tu obra en mí haz tu obra en mí gracias Jesús estoy dispuesto a que me cambies ven y sana todo en mí te anhelo más que nunca ven Espíritu ven Espíritu haz tu obra en mí gracias Señor ven Espíritu haz tu obra en mí wow 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 increíble increíble siento siento ponerme de acuerdo contigo y y creer y orar porque siento que hay personas que literalmente necesitaban escuchar esta esta canción y oramos para que el que estaba débil hoy cobre fuerzas oramos para que el que estaba herido hoy sea sanado oramos para que las personas que estaban pasando por soledad sientan el amor la gracia de Dios como los abraza como como los cubre a las personas que estaban pasando por por desánimo hoy justamente cobren ánimo aquellos que se estaban hundiendo en la tormenta hoy sientan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento aquellos que que estaban pasando por ese valle de sombra de muerte sientan que su pastor no los ha dejado no los ha desamparado el el puedes quizás no lo puedes ver o sentir pero puedes escuchar ese esa vara de tu pastor que te infunde aliento y si y si alguien estaba perdiendo la fe yo oro para que a pesar de que estás siendo zarandeado como el trigo tu fe no falte en este tiempo tu fe no falte en este tiempo cobra ánimo amigo esto va a terminar pero tu historia va a continuar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén muchísimas gracias amigo no gracias a ti de veras por me emocioné casi tiro la cámara gracias a ti por la invitación y un honor siempre compartir contigo y tu hermosa iglesia les mando un saludo a todos los hermanos que están acá de agua viva nada que el señor les siga fortaleciendo les siga animando soplando vida sobre sus corazones como oraste de una manera tan bonita tu historia va a continuar eso me encantó esto va a acabar pero nuestra historia continúa amén amén hey Koalo un saludo también para la familia y una vez más muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda lo valoro muchísimo amigo un fuerte abrazo gracias Sergio abrazo saludos a la familia bendiciones bendiciones gracias a todos gracias a todos